Ajá. Está rica el agua, Valeria. Sí. Bañate pues, quiero verte. Llomi. Valeria, pues, metete. No. Currucate, quiero ver. ¿Cómo te llega abajo? Vaya, ve. Qué rica, dice la niña, ve. Y la llomi. Y la llomi. Allí, sentate en el borbollón. Ve allá, ve. Allá en aquello, pues. Nuevo grande churuste. Mirá vos, aquí estamos lavando. En esa piedra estoy lavando yo. Ahí está la ropa, ve. Hasta la llomita, ve. Uy, mi mamá, cómo está en el gran churustón. Ve, mírame aquí, llomi. Úsale, úsale, úsale. La mamá que te gusta, mira allá. Camina para allá, Valeria. Camina. Camina. Pues el quejulo ahí nomásito allá. La llomi, querida. La una, la dos. Qué mala, mamá. Tírese. A la posa. Ahora va a la niña a tirarse, mira. Ya vas a ver. Mira a la niña cómo se tira. Mira a la niña cómo se tira 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 la niña. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenés frío, Valeria ¡Sí! ¡Vamos!